Hoy les traigo la historia de un verdadero crack, de un ídolo del Real Madrid, Alfredo Di Stéfano, que llegó en 1953, consiguió ocho títulos de liga y cinco consecutivos de la Copa de Europa. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos de nuevo a una versión más de la historia del fútbol. Hoy traemos, como ya se los decía, un verdadero ídolo, Alfredo Di Stéfano. Hoy nos sumergimos entonces en una de las épocas más icónicas del Real Madrid, la era de don Alfredo Di Stéfano. En apenas tres minutos descubrirás cómo su llegada de 1953 cambió el rumbo del club y lo llevó a la gloria. Para poder entender el impacto de Alfredo Di Stéfano en el fútbol en la década de los años 50, primero tenemos que entender el contexto de lo que pasaba en el mundo. En 1953 llega don Alfredo Di Stéfano. A principios de los años 50, el equipo blanco no tenía el estatus de la superpotencia que ostenta hoy en día en el fútbol. Pero todo cambió con la llegada del argentino Alfredo Di Stéfano en 1953. Su fichaje fue polémico ya que también estaba en la mira del Barcelona Fútbol Club. De hecho, Alfredo Di Stéfano llegaba de también hacer historia en un club del fútbol colombiano, el equipo de los millonarios al Real Madrid. Con Di Stéfano en el campo, el Real se convirtió en una fuerza imparable. Su talento, inteligencia y habilidades técnicas eran insuperables. El argentino lideró al equipo en la conquista de ocho títulos. Imagínense, ocho títulos de Liga y cinco Copas de Europa consecutivas entre 1956 y 1960. Estos logros eran inéditos en ese momento. Y, lógicamente, con estos logos se cimentaron todo lo que hoy es la estructura del equipo merengue. La gran estructura del Real Madrid. Alfredo Di Stéfano se caracterizaba por algo importante, porque no solamente tenía gol, habilidad, sino que fue de esos jugadores que tácticamente, técnicamente, se ubicaba muy bien en el terreno de juego. Y esto para la época era supremamente llamativo. Se posicionaba en el campo de una manera en la que no solamente jugaba muy bien al fútbol, sino que además tenía liderazgo. Inspiraba a sus compañeros a alcanzar nuevos niveles de rendimiento. Alfredo Di Stéfano dejó un legado incomparable en el Real Madrid y en el fútbol mundial. Sus hazañas en el campo y sus numerosos títulos lo convirtieron en uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos. Su impacto en el club blanco fue tan profundo que hasta el día de hoy es considerado como un verdadero ícono y referente del cuadro merengue. Al recordar la era de Di Stéfano es imposible no reconocer cómo su llegada cambió el rumbo del Real Madrid y lo llevó a convertirse en uno de los equipos más exitosos y respetados en la historia del fútbol. Su legado sigue vivo en las generaciones actuales del fútbol, de aficionados, al punto de que murió hace poco, pero le hicieron un homenaje donde el hincha merengue tenga mucha edad. O sea, un niño sabe quién es Alfredo Di Stéfano. Bueno, señores, en tres minutos les recordamos realmente quién fue Alfredo Di Stéfano, el gran ídolo del cuadro merengue. Y vamos a llegar con muchas más historias de grandes jugadores que han marcado el camino y lo que es la grandeza hoy no solamente del Real Madrid, sino del fútbol mundial. Si te gustan este tipo de contenido, este tipo de videos donde vas a conocer más de los grandes ídolos, pues no te olvides de dar like, de colocar la campanita para que cada vez que estemos conectados con ustedes, les anuncie y vayan aprendiendo más de la historia de los verdaderos ídolos del fútbol mundial.